No sé si esta tiene como cochinilla, o sea, el hecho que te funcione no es que esté bien, es que así no se puede, no contribuyen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Suculentas Yayis. Oigan, esta parte de aquí atrás la estamos reacomodando, pero sigue en proceso porque de verdad no le hallo ni pies, ni patas, ni manos, ni nada. Pero bueno, el día de hoy trasplante, trasplante, oigan, es que cuando uno tiene suculentas y así tantas, más de cien, definitivamente la vida es trasplante, trasplante y trasplante. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Pues ahora comencemos y bueno, quiero comenzar por este. Este, ¿se acuerdan? En una expo, me lo regalaron, nunca lo trasplanteé, solo le eché sustrato porque por alguna razón, este, se cayó en el carro. Miren, estas hojitas, las podemos retirar, las que ya están secas, ahorita que estamos aprovechando el trasplante sobre todo, porque ya están muy, muy sequitas. Estas también se les pueden quitar, pero la verdad es que yo no se las quito. Estas macetitas llegaron a pechosa. Fíjense que a la vez pensé en traerme más, porque ese día había más, pero el otro diseño, el otro diseño le regalé uno a mi amiga Marita. Después, anda, que me lo pagaba y yo no, que era regalo. Total, ya no me acuerdo en qué quedó eso, pero sí. Están padres, ¿no? Vienen así se veían. Yo la verdad es que si mi amiga Sucu Baby no me dice que iban a llegar, ni siquiera hago por buscarlas así como tal. Entonces, quiero ponerla en una macetita pequeña. Ya más adelante iré comprando algunos para poder hacer otra macetita como la que tengo, porque me gusta mucho cómo se ven todos en bolita. Y bueno, creo que ya les agarré medio el modo. Me encantaría ver si en una de esas viene Roberto Garay. Muchos lo ubican por sus plantas africanas. Él es especialista en plantas africanas. Pues luego trae algunos ejemplares un poquito raros. Y a veces no los trae tan caros. Hay algunos que son costosos y hay otros que no tanto. Así que sería cuestión de ver cuáles trae. Creo, no sé. Ojalá. Que va a venir a Querétaro, pero no sé. No he visto... Es que no ponen con esas expos, en esas expos. Nunca ponen ahí quién va a venir o quién no. Solo anuncian esas expos. Pero creo que van a ser tres días de expo. Y si no me equivoco, estamos en marzo. Creo que va a ser ahora en abril. Si encuentro el flyer o la publicidad, se las dejo en la pantalla. Miren, lo hubiera plantado más, pero... Ya lo dejamos así. Y le vamos a poner su piedrita de decoración. Los lip tops, la verdad es que normalmente te dicen que se sigue hidratando por medio de esta hojita. Yo la verdad es que los riego. Si los noto aguaditos, yo los riego. No me importa si tiene muda o no muda. No me ha ido mal, así que... Yo creo que es por prevención cuando te dicen eso. Porque si son delicados de sus raíces y de pudrición. De hecho, los riegas muy poco. Se riegan casi, casi que igual que las lawis. Y obviamente depende de tu clima. Si se adaptan al sol directo, de hecho, sí. También se etiolan. Y de hecho, en la naturaleza están sembrados hasta aquí. O sea, hasta aquí nada más sale esta ventanita de aquí. Creo que ya les había enseñado una foto en videos pasados. Bueno, pues quedó la primera. La siguiente es esta. De esta no tengo ID. Pero ahorita les voy a enseñar una cosa muy rara de esta. Ah, miren. Este sí trae ziolita. Este fue un regalito de mi amigo Adrián. Y me dice... O sea, de hecho, yo se la regalé a él. Y cuando dio su colección, me la regresó. La mía se murió. La mía no sobrevivió como ni una semana. Yo creo que sí, no. Ni una semana estuvo aquí en el jardín. Y la planta se llamaba... Pero se parece mucho a una que tengo yo. Que es un híbrido de cante por... Miren, se cayó una hojita. Voy a ver si se lo puse. Este es de poco riego. De cante por no me acuerdo qué más se los pongo en pantalla. Y ahorita les enseño. Miren las hojas, cómo las está haciendo. No sé si se alcanza a distinguir bien. Como no tengo mucha iluminación, no se distinguen tanto. No se enfoca tan bien, tan bien el teléfono. Acá tiró. Miren, esta tiene 15 días que no la riego. Y ella está tomando hojitas por excelente hidratación que tiene. Miren, les voy a enseñar. ¿Se vieron? Como que muy parecida. Solamente que este está en pequeñito y este está en grande. Que creo que es en su tamaño más grande de la otra. Y esta la quiero poner en esta. Porque ahí es cuando me doy cuenta que no necesita mucho. Una maceta muy grande porque absorbe y no requiere tanto. Ahí es cuando veo que necesito una maceta pequeña. La estoy cambiando porque ya de verdad ya me estresó ver tanta maceta de reproducción ahí. Entonces ya dije, ya le toca cambio. Pero la vamos a poner en una maceta pequeña. Para que no vayamos a tener problemas con ella de pudrición. Ya detectamos, en este caso en el jardín. Que la señorita no necesita demasiado espacio. Si yo le pongo una maceta más grande. Puedo provocar a la larga pudrición. No es que vaya a pasar. Pero sí voy a tener que tener mucha precaución con ella. Si así la tengo que estar revisando. Y la reviso porque precisamente yo ya tuve el otro ejemplar. Y me pasó eso de que se pudrió. Entonces con esta, pues obviamente aparte de por ser regalo. Ya saben que yo bien traumada cuando me regalan plantitas. Las ando cuidando muchísimo. Tiene el mismo sustrato aún así que todas. Solo si le cuidamos el riego. Y es que tiene unos colores tan bonitos. Pero preciosos. Preciosos de bonitos. Me encanta. Ya la quería ver en una maceta de cookies. Ya era momento. Ya era su momento. Y así tengo un buen. Pero ayer, ayer que creen. Ayer me tocó riego. Y ahorita por ejemplo he estado regando. Van dos días que riego. Es que no me puedo concentrar un día aparte. Como saben que las tengo por alturas. Entonces también luego se me complica mucho el riego. Y como ahorita ya es más frecuente. Ya es cada semana. Pues entonces empiezo el lunes. Y hoy les toca a las más altas. Eso ya es más rápido. Ya nada más le digo a mi marido. Que me apoye con bajármelas. Y ya es más fácil. Miren que bonita. Y lo puse en la macetita que me regaló mi amiga. Pati Pati mira. Puse una hermosa aquí. Me hubiera encantado que quedara tu suculenta. Pero sí la verdad es que las cuido mucho. Entonces mira. Quedó bien bonito. Hasta los colores la hicieron juego. De esta no me acuerdo híbrido de qué era. Me dijo la chica. La compré en una de las expos. La verdad es que no me salieron nada caras. Y están bien bonitas. Y la macetita me la regalaron en videos pasados. Les compartí eso. Y las hojitas las voy a poner a reproducir. Es más no sé si dejárselas aquí a un lado. Yo creo que se las voy a encajar acá. Porque no tengo mucho espacio. Y no quiero perder. Y solo son dos. Entonces las vamos a poner ahí abajo. Las vamos a poner. ¿Quién sé qué le pasa al teléfono? Las ponemos aquí abajito y listo. Y ahora vamos a trasplantar. Miren aquí está el de qué es híbrido. Ya tiene un montón en esta maceta que hice yo. Y hasta se le cayeron todos sus adornos. Porque era una fresita. Y es una maceta de barro. Miren esta baña de niñitos. No había visto. Y esta tiene unos colores fluorescentes. Bien padres. Pero ya es momento de cambiarla. O sea ya es un descuido enorme. Y como no la regué a esta. Por lo mismo que les digo que. De verdad. No. Ay. Ya se le cayó la otra fresita. No requiere tanto riego. Pues dije. Ahorita es cuando. Miren todas las risas que le tumbé. Bueno ya le sirve de poda. De todas formas ahorita riego. No va a necesitar en un buen rato. Que de verdad es una suculenta. Como la la we. Oigan de repente me está haciendo algo raro mi teléfono. Como que. Pongo las manos. Y brilla. Y miren que ahorita no hay sol. Como para que esté haciendo sus grases. En fin. Entonces. Pues así. Así ya le toca por fin trasplanta a esta. Miren es que si ya. Ya es demasiado. No sé si esta tiene como cochinilla. No. Creo que no. No creo que no. Igual si acaso ahorita le aplicó. Alcoholito. Yo sé que hay mucha gente que está negada al alcohol. Pero pues es que me ha funcionado. Y es que sí. Fíjense que hasta eso que uno dice. O sea el hecho que te funcione no es que esté bien. Entonces no sé. No sé qué decir. Ante eso. Ya ven que sí. Mi frase siempre ha sido. Haz lo que le vaya mejor a tu jardín. Y pues bueno. ¿Qué les digo? Y lo que voy a hacer. Lo único que voy a hacer es dejarla un ratito. Ahí es donde. La vamos a dejar un ratito ahí. Y mejor trasplanto otra en lo que se seca el alcohol. Y entonces la siguiente sería. Esta es otra hermosa. Es un híbrido de laui. La cuestión con los híbridos. Cuando saben que viene de. Haz de cuenta que recogen las semillas de una. Y algo. Ay. Siempre los accidentes aquí caray. Miren. Es que está bien chiquita la maceta de abajo. De arriba está súper bien la boquilla. Pero de abajo está. Pues chiquita. El chiste es que bueno. A ver. Retomando el tema. Recoges las semillas de ahí. Entonces nada más reconoces. Un parental. Por eso es que nada más te dicen. Un parental. Porque de ahí fue de donde recogieron las semillas. Y a esta. Yo le quería poner una maceta. Moradita. Yo sé. Morado con morado. Pero le voy a poner piedrita blanca. Y le va a ir bien. Miren. Lo bueno de esta es que es profunda. A diferencia de esta. Está mucho más chiquita. Entonces para que siga generando más raíces. Es importante. Y aparte saben que. Con ella tengo un buen rato. Para mí. Que es de su tamaño máximo de roseta. Y me encanta eso. Eso me hace feliz. ¿Por qué? Pues porque no tengo que ocupar tanto espacio en el jardín. Y es un híbrido que me encanta. Me gusta mucho. Está muy muy bonito. Es como moradito. Se parece a otro que tengo. Que es un híbrido de. Que es un híbrido de. Lawi por bífida. Sacan esos colores así como moraditos. Y la verdad es que se ven bien bonitos. Bien hermosos que se ven. Oigan. Muchos me mandaron un mensajito. De que sí anduvieron. De vacaciones. O sea. De puente sin. Pero. Que se quedaron en casita. Haciendo jardinería. ¿Saben qué pasa? Que por ejemplo. Los días festivos. Luego no me gusta salir. Porque está todo lleno. No. No tengo problemas con. Ver tanta gente. Pero. Como que a veces siento que se disfruta menos. Pero pues es que sí. O sea. Toda la gente que trabaja. De lunes a viernes. O a lunes a sábado. Pues. Esos puentes los aprovecha. Para salir en familia. Y bueno pues. Yo tengo la gran ventaja. De que mi esposo está en la casa. Y nos podemos escapar. Cualquier día de la semana. Entonces pues. Yo creo que también por eso. A veces. Este. Preferimos esos días de puente. No salir. Realmente nos quedamos en casita. Miren. Verdad que se ve bonita. De verdad que es una suculenta. Muy. Muy bonita. A mí me encanta. Fíjense que le hubiera quitado una hojita. Para reproducir. Ya no quiero. Y ahorita voy a hacer algunas podas. Entonces me voy a ocupar más espacio. Y. Ya no tengo espacio. Para poner a reproducir hojitas. La hubiera puesto aquí. Aquí mismo abajo. Y a ver si luego me animo a retirársela. ¿Sí? Y listo. Ahora que la vuelvo a hidratar. Porque ahorita no necesita tanto riego. O sea. Sí ya la puedo regar. Pero no necesita tanto. Yo prefería. Ahorita. Mejor cambiarla. Bueno. Pues ya queda otra. Y esta todavía no seca. Y hacemos. O la plantamos de una vez. Porque me estresa verla nada más ahí. Ah. Déjenle pongo que es. Híbrido de laura. Por acá se lo ponemos. Y ahora sigue esta hermosa. Esta malla estuvo más grande. Justo ahorita es la salida de toda la gente hacia los trabajos. Es que si esta ya necesitaba cambio de maceta sí o sí. Y es que oigan tampoco la puedo enterrar mucho porque trae los hijitos. Entonces. Tiene que quedar a una altura decente. Decente. ¿Qué? ¿Quién sabe ser del sustrato? Esta niña ya floreció. Y la verdad no recuerdo haberle tomado fotos a su. A su flor. Miren saqué raíces. No recuerdo haberle tomado fotos a su floración. Normalmente siempre les estamos tomando. Pero ahorita florecieron tantas y me ha dado tan poco tiempo. Que no le tomé foto. Floreció el año pasado. Si verán tampoco fue de este año. Le estoy enterrando más su raíz. Y. Ahora le aplico las micorrisas. Ah se me fueron muchas ahí. Ya no le voy a poner tantas de este lado. Estas niñas por ejemplo nunca han tenido nada. Y ni siquiera recuerdo si en algún momento les puse. Osmocote. Porque antes no le ponía todas. Solo algunas. No sé si si era cochinilla. Yo siento que si era cochinilla lo que trae. Y por eso he hecho esto. Pero vieron que la otra también. Y la otra estaba sana. Entonces ha de ser algo del híbrido que sacaron. Y la genética que traen las dos. Este con las que hibridizaron. Voy a regresarme a los videos. Para ver híbrido de qué con qué era. Pero es que la chava esa vez me acuerdo que no me decía bien. Porque tenía gente. Como que le fue muy bien en esa expo. Y por eso. Y otra vez me quedó chocar. También me decían eso en comentarios. Sí, también me quedan chuecas. Y es que luego no. Luego no está bien concentrado en unas cosas. Y cuando acuerda ya nos quedaron chuecas. Y ya. Bueno, pues ya ni modo. Le damos una sopleteada. Y miren. Quedó bonita y bien chueca. Bueno, la vamos a poner así, ¿va? Y es que miren todos los ejitos que trae. Qué padre. A mucho gusto verla, hijitos. Porque fue lenta, lenta la señorita para sacar hijuelos. Después tenemos. Es que iba a sacar otras. Pero, ¿qué creen? Las regué ayer. Entonces. Y las otras estoy viendo que sí les falta hidratación. Entonces. Es que miren. Ya se le están sacando un buen sus hojitas. Esta niña ya hizo unos tallos larguísimos. Y no me ha sacado otro hijuelo. Entonces. Estoy segura que por ahí va. Es el. Pachifitum. Gansou. O Gansou. Entonces yo estoy segura que ya necesita. Con urgente. Un trasplante. No. Es que ya es pura raíz esta niña. Ay Dios. A ver si la puedo sacar. Y no me cuesta mucho. Y no le he regado tampoco. Por lo mismo. A ver. Vamos a intentar. Ah miren acá. Acá hay otra hojita. Pero esta creo que es de la. De la cante. Esta. Voy a intentar de aquí. A ver ahora con las pinzas. Pues con razón la niña ya. Ay. Ya le tomó otra hojita. Les digo que por eso luego no me gustan las de boquilla. Pero sigo comprando. Y sigo trayendo. Bacetas con boquilla pequeña en la casa. Bueno al jardín. Ahí va. Pequeños galoncitos. Y quiero intentar. Sacar la mayor cantidad de sus. Raíces. Para no romperle tanto. Sí le rompí algunas. Pero realmente la maceta quedó limpia. Miren. A ver. Esta sí se da por hoja. Así que bueno. Ya tenemos una hoja para reproducir. Involuntariamente. Miren. Sí le tiré algunas. Raíces. Pero yo pensé que le iba a tirar más. Siendo honesta. Déjenme limpio esto. Y la quiero poner. Ya ven que mis paquí. Los tengo en este tipo de macetas. Como de unicornio. Bueno pues. Aquí va a quedar. Y no sabía que ponerle. Pero pues como ella hace tallos larguitos. Le va a ir bien ahí. Y así no estorba el unicornio. Porque se me antojaba para una hecheveria. Pero viéndolo así. La verdad es que no. No me conviene para. Para una hecheveria. Porque va a topar con el unicornio. Entonces no tiene caso. Oigan. Creo que sí me va a alcanzar súper bien el sustrato. Ay. Bueno. Yo soy la madre del tiradero. Antes no hacía tanto. Y ahora por estar viendo siempre la pantalla. A ver si sí está grabando bien. Hago queda aburrada. Pero ya ven que me tiene en estrés este niño. Este teléfono. Entonces. Le echamos las micorrisas. Para quien le interese. Ya tenemos video explicando. Muy a grandes rasgos. Los beneficios de la leonardita. Y de las micorrisas. Solo que ahí no menciono. Que la leonardita que tienen a la venta. O donde la compro. Es al 30%. Que eso no lo sabía. Ya lo supe hasta después de que hice el video. Y le hice unas consultas. Entonces bueno. Pero ya está ahí el video. Son muy buenas. Son excelentes. Las micorrisas que tengo yo. Trae tricodermas. Entonces son muy buenas. Muy buenas. Unos golpecitos. Para que baje otro poquito. Ya le termino de rellenar. Yo creo que de los placeres más grandes. Después de retirar las hojas. No. Primero. A ver. Cuéntenme su top de jardín. ¿Cuál es su top? Retirar. Hojitas. Sería. No. Trasplantar. Sería mi top primero. Bueno. No. Comprar suculentas y macetas. Está en mi top primero. Después. Trasplantar. Aunque siento últimamente. Que están muy disputados. Y prefiero trasplantar. Ya. Ahorita. A este punto. Que comprar. No. Que no me guste comprar. Claro. Que amo comprar. Eso no sé. Por cierto. Me mandaron hablando de mi disociación. Me mandó. Nos mandó mi amiga Lucero. Un bebé. Te lo voy a poner en la pantalla. Cuando uno compra. Cien suculentas. Cuando riega uno. Cien suculentas. Y yo justo esta semana. Estoy así. Pero hasta eso no se me hizo tan pesado. Porque nada más fueron ratitos los que estuve regando. Bueno. Entonces. A ver. Volviendo al tema. Este. Ay. Qué bonito. Se ve. Me encanta. Me fascina. Cómo se ve aquí. Entonces. A ver. Top número uno. Vamos a poner. Ahora sí. Comprar. Y voy a poner. Comprar. Porque si no compro. No trasplanto. No tendría suculentas. Para trasplantar. ¿Verdad? Por eso va a quedar. Ahí en ese top. Segundo. Sería. Trasplantar. Tercero. Retirar hojitas. Cuarto. Regar y limpieza. La verdad es que disfruto mucho. Regar y limpiar. ¿Qué les digo? Miren. Esta es una. Echeveria. Cálcifer. No sé si es. Echeveria. O es. Pachiveria. Según yo. Echeveria. Y. La perdí la primera. Y esta ya tiene ratito conmigo. Y no la he querido trasplantar. Porque ya la tengo miedo. O sea. Me salió muy rejera la primera. Sin regar. Se me pudrió. Y justo en estas épocas. Entonces quiero ahorita prevenir. Y la quiero cambiar de maceta. Y. Sobre todo. De cambiarme de maceta. Reforzarla. Con las micorrisas. Y la leonardita. Por eso es que lo estoy haciendo ahorita. Esta es otra de las que la riego. Uy. Cada siglo. La cuido mucho de. De sus riegos. Fíjense que el primer ejemplar. No lo compré con los de Cosmo Cactus. El primer ejemplar. Lo compré con otro. Otros chicos. Y la verdad es que. No me gustó nada. Nada. Venía súper deshidratada. Estaba muy bonito. En la foto. Y cuando me llegó. Llegó así deshidratadísima. Pero cañón. Así como que. Parecía que nunca la hubieran hidratado. Y entonces. En una ocasión que veo a los chicos de Cosmo Cactus. En la expo de Tequisquiapan. Tequisquiapan, Querétaro. Aquí en la Ciudad de México. Veo que. Ah no. Se las había apartado. Porque suben su catálogo. Entonces yo se las aparté. Y cuando los vi. Sabía que iban a venir. Y este. Y ya me la entregaron. Entonces las compré a ellos. Y este. Traían varios. Y escogí este que es. Trae tres rosetas. Si. Si. Son tres rosetas. Todavía me quedé pensando. Trae tres rosetas. Miren. Este es otro momento satisfactorio. Retirarle las hojitas. Voy a aprovechar. Porque no había podido quitárselas bien. Estaban muy sepultadas. Total que este. Pues. Ya por lo menos. Este ya lleva. Casi el añito aquí en el jardín. Al parecer es de lento crecimiento. Y no es de un porte muy grande. Eso me encanta. Ya saben. Que aunque me encanta apreciar las suculentas. De porte grande. Pues en mi jardín. No caben. Y bueno. Pues le vamos a dar una mesotita pequeña. Le pedí a mi esposo. Que le hiciera una perforación más grande. Porque. Por lo mismo. De que ella traía. La escuelita. De que ella. Como que. El riego. Este. Si el. La temporada de calor. Como que si le pesa. Entonces dije. No. Vamos a prevenir. Y ya que. Ya había visto esta maceta. Destinada para ellas. Entonces. Creo que apenitas. Creo que apenitas. Le va a quedar. ¿No creen? Miren. Y este le hace. Como que con juego. ¿Ya vieron? Voy a llenar. Otro poquito más. De sustrato. Aquí. Y de acá. Según yo estoy viendo. Que quede de frente. Para no batallar otra vez. Y aquí le echo a la leonardita. Y las micorrisas. Si alcanzan a distinguir ustedes. La diferencia entre la leonardita. Y las micorrisas. Aquí. Yo pensé que me iba a costar mucho trabajo. Pero miren. A ver. Micorrisas. Y leonardita. Vamos a echar estas. Que se me cayeron acá. Ah. Ahí se salen las dos. Es que así no se puede. No contribuyen. Oigan. Quien me escucha. Mis vecinos. Alananda. Dice. Y está loca. Pero como nunca me ha importado. Lo que opinen. Yo soy feliz y punto. ¿No les pasa así? Bueno. Yo sí. Yo sí soy así. Ay no. Me importa lo que opine mi mamá de mí. Ahí sí me preocupa. Intento ser. Este. Pues no ser mala persona. Toma. Intento tomar decisiones correctas. En esta vida. Para que mi mamá no le dé pena a su hija. Pero la verdad es que. Yo grabo en la calle. Grabo en todos lados. A mí no me da pena. Me la quité hace muchos años. Porque si era muy penosilla. O no más bien. No penosita. Sino que me daba. Me daba el que dirán. Y ya hace mucho que ya. Yo creo que la edad como que. Entre más años. Uno se va haciendo como más. Ay. ¿Qué importa? Y como ya. Obviamente. No soy una jovencita. Pues. Obviamente se me hace raro. Ah. De veras. Me preguntaron. Que cuál era mi nombre completo. Bueno. Mi nombre real. Porque decía. Es que no. No. Obviamente no es. Yagis. Y yo no. Los que me siguen desde tiempo. Yo creo que sí saben. Muchos sí saben mi nombre. No es como que lo esconda. Solo que. A mí se me hace. Este. Más padre. Se me hizo más bonito. El nombre del canal. Así. Miren. Qué bonita quedó. Ay. Ya me estoy pasando de tiempo. Y esta última. Ya es la última. Voy a plantar otras. Pero ya no. Ya me voy a. A esperar. Miren. Esta. Me la regaló. Adrián. Y de esta sí. Ya no me acuerdo la historia. Me acuerdo de la mayoría. Pero de esta sí. Ahorita ya no me acuerdo. No sé qué sea. Si es. Cedum. Voy a revisar el video. Voy a regresar. Esta sí. No ha tenido una gran diferencia. De cuando llegó. A cuando. Ahorita. Pero ayer que regué. Unas que me regaló él. Que eran reproducciones por hoja. Y este. Y les ha ido súper bien. Esta es una de las que. Que me regaló él. Pero bueno. Miren qué bonitas raíces tienen. Amo. Amo este panquecito. Miren. Ahora le voy a dar unos pequeños golpes. Se ven bien sus raíces. Y no la quiero molestar tanto. Y esta va a quedar. Ay. Ay. Y en esta mozeta que me regaló mi amiga Subcali. Se las compartí en videos pasados. Y ya ven que yo les decía. Es que le quiero buscar algo. Dios mío. Es un vecino. Bueno. Si a él no le importa. A mí menos. Oigan. Son muy buena onda esos vecinos. Por cierto. Me caen muy bien. Bueno. El chiste es que. Quería usarla. Y quería usarla algo que le combinara. Y ahorita que estaba buscando macetas para esa. Y dije. ¡Ah! La maceta perfecta. Y sí. Miren. ¡Ah! Ya. Miren nada más. Qué hermosura. Qué perfección de maceta. Junto con la suculenta. Amiga. Si estás haciendo ejercicio y viendo esto. O escuchándolo. Escuchándolo. Bueno. Estamos poniendo. Una hermosa suculenta. En la maceta que me regalaste. Es que mi amiga me escucha como podcast. Como varios de ustedes. Buen provecho a los que me están viendo ahora que desayunan. Buen provecho a los que me están viendo si están comiendo. Buen provecho si están cenando. Almorzando. Oigan. Me encanta cómo queda aquí. Me encanta. Y por lo que ves de lento crecimiento. O sea. No es muy muy grande. Porque. Pues cuánto tiempo lleva esta aquí. Y la verdad es que no ha crecido. Le va a ir bien porque abajo tiene. Más espacio. En la maceta de plástico que tenía. Concentración. 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 Por favor. Porque voy a hacer un tiradero. Ya le eché mi corrisas. ¿Verdad? Y Leonardita. Creo que sí ya. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque sí necesito concentrarme. No me entienden. Amé. Amé. Esta combinación. De verdad. ¡Ay! Lo amo. Déjenle hecho tantita piedrita de decoración. Para que resalte un poquitín más aquí. La cuestión. Ah, pero. Limpio aquí. Porque si no luego quiero recoger esa piedrita que se me cae. Y no puedo porque me cuesta más trabajo. Y ya nada más ahorita sí la vacío. Porque sabía que de aquí iba a tirar. Miren. Lo sabía. Sabía que iba a tirar piedrita yo. Como la boquilla es pequeña. Pues se complica un poquitín más. Y ponerle la piedrita. No, ven. Quedé feliz con mis trasplantes del día de hoy. O sea, de verdad. No puedo creer cuánta belleza existe en este mundo plantil. ¡Oh! La amo. La amo. Amiga, muchas gracias. Amo. Amo, amo, amo. Jamás hubiera encontrado una maceta más perfecta para esta suculenta. Ah, es que miren. Quería trasplantar esta. Pero está mojada de su sustrato. Esta fue un hermoso regalito de mi amiga. Este, su cali. Ya tiene buen rato. Yo creo que ya ni se ha de acordar que me la regaló ella. Pero sí. Es híbrido de... ¿Qué que me dijo de? De... Espérenme. De subsécilis. Un híbrido de subsécilis. O la cambiamos de una vez. A ver, rápido. Porque ya tengo la maceta aquí lista para ella. Es que sí ya. Ah, es que saben que ella trae mucha piedrita de tepojal. Desde que me la regalaron no la trasplanté. Miren, voy a quitarle nada más las piedritas. Las hojitas secas. Y así la vamos a meter tal cual. Para no molestarla más. Es que sí trae mucho. Y es que por eso les digo que ahorita ya no estoy poniendo capa de tepojal. Pero sí sirve mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero entonces hay que trasplantarlas. Son de los errores que he cometido. De esta no haberla trasplantado. Veía que le iba bien y veía que le iba bien. Y es que, díganme que no es cierto. Mientras veamos que les va bien a veces, las dejamos así. Hay gente que no. Que en cuanto llega a ese trasplante. Pero yo, la verdad es que ahorita con tanto. Sí he estado haciendo. No quiero decir la palabra, pero es la verdad. Concha. La quiero poner aquí, miren. Sí, se ve hermosa. ¿Saben por qué? Porque a la hora de edición es donde me pesa. Es que si no, a la hora de remasterizar. Híjoles, tardo. O sea, horrores. Horrores. Y por eso es que luego no estoy activa ni en Instagram. Ni en Facebook, ni en nada. Porque mi teléfono está ocupado con la edición. Y con el... Y cuando me pongo a remasterizar el video. Ya que ya lo terminé de editar. Pues se queda sin señal mi teléfono. Porque precisamente si se interrumpe la guardada del video. Remasterizado ya, ya editado. Se pierde la edición. Entonces, pues tengo que volver a empezar. Ya se imaginarán. Entonces me desconecto por completo. Y hay veces que tarda tres, cuatro. Y si me tardo más en el video. Hasta cinco horas se llega a tardar. Entonces, por eso es que no los estoy ya dejando tan largos. Porque también, pues, utilizo el celular para mi familia. Entonces, luego ya nada más les aviso. Oigan, voy a grabar. Voy a remasterizar. Y pues ya. Por eso les digo que sí me urge comprarme una cámara. Para ya no estar desgastando tanto el teléfono. Y poderlo usar para luego. Pues también para mis llamadas y mensajes. Entonces, por eso creo que este video lo voy a tener que cortar varias partecitas. Para que no me quede tan, tan largo. Listo. Ya quedó esta. Ya me urgía. Ya por fin voy a dejar de ver esa maceta verde en el jardín. Digo, no me daba ninguna ansiedad ni nada. Pero pues decía, ay, ya te voy a cambiar. Y ya te voy a cambiar. Y ya te voy. Pero ahorita sí ya empezó a sacar. A secar más hojitas ya, ¿verdad? Es que, miren. Por eso no se las quito. Porque no se quitan bien. Es como, para mí que es como híbrido de subséciles con cante. Porque como se secan las hojas como la cante. Si es que ya quedaron. Dejen recojo y hagamos. Hacemos la toma final. Oigan, quedé súper feliz con el resultado de las suculentas que acabamos de trasplantar. La verdad es que ya me urgía verlas en macetas bonitas. Y bueno, por fin se logró todo. Ya me faltan como unas 15 aproximadamente de trasplantar a maceta bonita. Así que esperen videos de trasplantes pronto nuevamente. Así que espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier cosa está en mis redes sociales. Está mi Facebook. Está mi Instagram. Les mando muchos besos. Bye, bye.